Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir un poquito para atrás, señores, un poquito para atrás. ¿Ya? Un poquito más, eso es. Seguimos la maniobra, crepito, hijo. Seguimos igual. Bueno, vámonos de frente, poquito a poco, jalón para la primera, ¿eh? Correo, para la derecha atrás. Dejálo para frente. Dejálo para ti. Dejálo para adelante por ahí. Nacho. Dejálo para adelante. Nacho. Vamos a ir un poquito más arriba. Dejálo para atrás, la poca a poca, ¿eh? Dejálo para atrás, la poca a poca, la tercera, empujando un poquito para aquí. Menos paso, Nacho. Menos paso aquí, Nacho. Nacho, Nacho, Nacho. Bueno, 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 bueno. Nacho. Nacho. Dejálo para la primera. Menos, menos cintura, ¿eh? Menos. Vámonos, ¿eh? Vámonos un poquito. Vámonos un poquito más arriba, así. Vámonos un poquito. Vámonos. Vámonos un poquito. Vámonos, ¿eh? Vámonos un poquito. Vámonos un poquito. Vámonos un poquito. No pongan copa en la izquierda, derecha, atrás. En el chodro, ¿eh? Ahí hizo que le enfrente. Vámonos un poquito. ¿Vámonos un poquito más arriba? Vámonos un poquito. No lo vayáis. Vámonos un poquito más arriba de la trasera, ¿no? No lo vayáis. No lo vayáis. No lo vayáis. Yo no lo vayáis. 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 Ahí se ha quedado el reto. 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 Ahí se ha quedado el reto.